Así es compañeros, nos encontramos en este momento en compañía del Ministro de Educación Universitaria a propósito del anuncio hecho por el Presidente Nicolás Maduro de un acuerdo entre el sector universitario y el Gobierno Nacional a objeto de responder a las exigencias del sector de la educación superior. Ministro, la primera pregunta, ¿de qué consta este acuerdo que se ha logrado luego de 12 horas de negociación que finalizaron hoy a las 5 y media de la mañana? Sí, mira, bueno, nada, nosotros tenemos desde hace varias semanas instaladas las mesas de negociación de la contratación colectiva única del sector universitario. Hemos nosotros estado trabajando intensamente en una hoja de ruta que hemos ido cumpliendo. Esa mesa ha trabajado muy bien, es pionera esa mesa en unificar a los tres grandes sectores de los trabajadores universitarios, obreros, empleados y profesores en una sola convención colectiva. Cumpliendo con la ley orgánica del trabajo y lo que manda allí se ha instalado esa mesa en el marco de una reunión normativa laboral y se instalaron las tres mesas primeras, iniciales, que incluye el tema salarial y luego el tema de vivienda y el tema de salud. Las tres han ido avanzando, hoy recibimos la muy muy buena noticia de que ha habido ya un acuerdo en el marco de la mesa del que discutía el salario y se ha hecho el anuncio, las organizaciones sindicales, sus representantes, las federaciones, los sindicatos distintos, de distintas partes de Venezuela, han hecho público los contenidos de ese acuerdo. Y en estos momentos el presidente Nicolás Maduro acaba de comentarlo, de darle su respaldo, de saludar esta iniciativa, nos satisface, nos complace mucho. Ha trabajado de manera integral esa mesa, con nuevos criterios, nuevo espíritu y consolidando lo que es el espacio de las contrataciones colectivas de nuevo tipo, que incluye un salario social digno. Y bueno, tenemos esa excelente noticia para todos los trabajadores universitarios. Ha nacido tal como lo habíamos anunciado, en esta semana se cumplió la meta de tener ya el acuerdo salarial. Ese acuerdo, ya lo han dicho los representantes sindicales, incluye un incremento salarial en tres momentos. Uno a partir del primero de enero de este año 2013, de un 25%, un segundo incremento salarial de un 25% a partir del primero de mayo del año corriente y seis meses más tarde, otro incremento salarial a partir del primero de enero de 2014. Esto significa incremento, sobreincremento, en el salario de nuestros trabajadores universitarios. Además de ajustes en las primas y en otros beneficios, como los tiques de alimentación y otros beneficios. Así que bueno, una excelente noticia. Nosotros aquí estamos reiterando que este es un gobierno responsable, este es un gobierno que compromete su palabra y avanza en los mecanismos democráticos, de establecimiento de los acuerdos en la relación laboral. Y es un gobierno obrerista, que garantiza los derechos de los trabajadores, que no los mendiga, no los oculta, sino todo lo contrario, los garantiza. Allí donde esté la revolución bolivariana están los trabajadores tranquilos, en una acción conjunta como la que hemos logrado aquí. Nosotros tenemos, desde la revolución bolivariana, el gobierno revolucionario, tenemos la convicción que además este contrato, que ahora ha cumplido una etapa, va a continuar su discusión y va a ser ejemplo para las discusiones de contrato colectivo que vienen en Venezuela, en el concepto que nos ha planteado el presidente Maduro. Un salario integral, hemos vinculado, estamos vinculando allí las grandes políticas y planes sociales y las capacidades, ¿verdad?, tanto de los trabajadores como de la revolución bolivariana, la misión vivienda vinculada a los trabajadores universitarios, los planes de barrio adentro y los planes de salud del sistema, ¿verdad?, público de salud, también, de la misma manera, igual alimentación, igual educación, que garantice realmente, ¿verdad?, una mejora sustantiva de la vida de nuestros trabajadores que es al final de cuentas lo más importante. Gobierno de calle y las universidades, ¿qué ha visto usted en la calle? Y sobre todo, ¿cuál ha sido la verdadera incidencia del llamado a paralización? Sí, mira, bueno, venimos en estas dos semanas, hemos estado intensamente visitando nuestras universidades en distintos lugares del país. Estuvimos, bueno, en espacios distintos de los estados cogedes, portuguesas, hemos estado en Anzuategui, en Barinas, en distintos lugares, en Táchira, y, bueno, constatando allí el trabajo intenso de nuestras universidades. Hay un grupo de universidades minoritarios que han, cuyos gremios profesorales han decidido paralizar sus actividades docentes. Este, ese, ya lo ha dicho bien el presidente Nicolás Maduro, constituyen, ¿verdad?, la matrícula de algunos, un 15% aproximadamente de la matrícula universitaria, que hoy en día tiene su semestre en riesgo, la culminación de su periodo escolar, su lapso. Y, bueno, allí hay que insistir, ¿verdad?, en la reflexión sobre esto. No hay motivos, acaso, ningún motivo gremial, ningún motivo realmente justificado que le dé, que pueda soportar una decisión de este tipo que tiene tan costosas consecuencias, primero para nuestros jóvenes y luego para el país. Es realmente una decisión de muchísimas consecuencias. Y yo llamo nuevamente, como lo decimos con un comunicado, llamo a la reflexión, llamo a la rectificación de una decisión que perjudica a todos. Y reiterar que estos asuntos están siendo, estas decisiones, ¿verdad?, de paralización de actividades, se hacen en el marco de un espacio de discusión y de diálogo que estábamos teniendo todas las universidades con el ministerio, entre el ministerio y todas las universidades y sus autoridades. Y, bueno, de pronto surgieron estas acciones que paralizaron ese proceso. Y, bueno, nosotros queremos insistir, ¿verdad?, en la naturaleza y la condición de este gobierno bolivariano, que es eso. En el gobierno de calle, universidades, constatando lo que ha sido un milagro de la revolución bolivariana, el crecimiento de las universidades, de su matrícula, 2.600.000 estudiantes hoy en día en Venezuela y venimos de tener 780.000 hace 14 años. Es decir, un crecimiento gigantesco, fabuloso, carreras distintas, espacios universitarios por todas partes, jóvenes, alistados en la fila del movimiento estudiantil. Y, bueno, la Rómulo Gallego, la Universidad Rómulo Gallego en San Juan de los Morros, tenía hace 12 años 4.000 estudiantes, hoy tiene más de 60.000 estudiantes, incluyendo, haciendo justicia, incorporando. Y, bueno, allí vamos, trabajando muy duro con las aldeas universitarias, la misión Sucre, que ha sido una de las grandes misiones y de las más queridas del comandante Chávez. Ahí están, muy fuertes. Así que, contento, contento de ver un país cambiado, transformado, hecho distinto. En el área universitaria es una de las grandes áreas donde la revolución ha realmente provocado una transformación muy profunda. Y eso es motivo de, debe ser motivo de satisfacción para todos. Ya para finalizar, porque sabemos que usted está bastante ocupado, hay un tema que quizá la gente no sepa mucho, pero es el tema de cómo ha cambiado las cosas en el país. Por un lado está el proceso educativo impulsado por la revolución, que ha crecido de forma bastante intensa. Y, por otro, el sistema tradicional. Mucha gente no sabe, pero quizás la Universidad Central de Venezuela, con apenas un poco más de 50.000 estudiantes, tiene un presupuesto mucho mayor que el municipio bolivarano libertador, que tiene 2 millones de habitantes. O, inclusive, la Universidad Central de Venezuela, con poco más de 50.000 estudiantes, tiene muchísimo más presupuesto que la UNEFRA, que tiene un cuarto de millón de estudiantes. Ante esta situación que obviamente llama la atención, y ahora el hecho de que quizás la Universidad Central y las universidades que han llamado a paro se han puesto de espaldas a la firma y al acuerdo de este acuerdo entre el gobierno y los trabajadores universitarios, ¿no cree usted que quizás esto termine socavando aún más lo que es una situación bastante insostenible por parte de las universidades tradicionales? Mira, no, yo llamo a todos, a todos los compañeros, los colegas de todas las universidades, particularmente de quienes se han decidido una acción como esta, yo lo llamo, a que canalicemos esto por las vías, por las vías regulares. No es este el tiempo. Un paro es un paro indefinido, es un recurso que se usa ante un gobierno, ante un patrón que se niega absolutamente a reconocer los derechos de los trabajadores, que está sordo, que no escucha, que no oye, que no recibe. Este no es el caso de este gobierno, se lo puedo decir con toda franqueza, que lo he recibido a todos con muchísima disposición, he escuchado y abierto todos los cauces. Primero que nada, el cauce de la normativa laboral, de las mesas de discusión, de la contratación colectiva, es apegado a la ley. Yo invito a que el que sienta, ¿verdad?, aquellos gremios, agrupaciones que no se han incorporado, que se incorporen, que pidan su incorporación a las discusiones de la mesa y la normativa laboral. Muchas gracias, ministro. Entonces, bueno, escuchamos las palabras del ministro de Educación Universitaria. A propósito del anuncio hecho el día de hoy por el presidente Nicolás Maduro de haber logrado un acuerdo preliminar entre el sector universitario y el sector del gobierno sobre el tema de la contratación colectiva. Con esta información volvemos inmediatamente a los estudios. Adelante.